Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero retomar un video anterior que había hecho sobre DeFi Llama, porque ahora se convierte en una fuente de información bastante indispensable para corroborar datos que vamos encontrando en otros portales. Recuerden que mi sugerencia siempre ha sido no quedarse con la primera fuente de información, sino correlacionar y contrastar la información para validar si la información a la que estamos accediendo es fiable y es segura. En un video anterior yo les compartía acerca de C98, un repositorio de información bastante interesante que tiene su categoría de Analytics y ahí les compartía esta imagen que me permitió encontrar mucha información en solo esta infografía, en una hoja, ver como el total del valor bloqueado en las diferentes blockchains nos deja ver como Ethereum es el líder absoluto, porque es el más antiguo, pero vemos como Terra está en el segundo lugar, 16.9 billones. Por esta razón yo he venido desde febrero del año pasado diciéndoles que Terra es un proyecto al que hay que seguir con mucho detenimiento porque es muy sólido, es una blockchain con una estabilidad, seguridad, escalabilidad, interoperabilidad inigualables, que tiene un potencial de crecimiento enorme. Cuando yo empecé a hacer staking de Terra estaba a menos de 10 dólares y ahora ya ven ustedes el precio en el que está. Al igual les he mencionado Solana, Phantom, Polygon, Tron, Avalanche, que son blockchains de tercera generación que llegaron para quedarse y para posicionarse muy fuerte. Entonces aquí en esta infografía veíamos que Terra está en el segundo lugar, 16.9 billones y le sigue la Binance Smart Chain. Para ser la Binance Smart Chain, un producto de Binance, el exchange más grande en movimiento y estar en tercer lugar, Terra nos dice mucho. Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, como les decía, no hay que quedarse solo con esos números, sino mirar otras fuentes de información. Y aquí en Defiyama tenemos unas categorías que son realmente espectaculares. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta categoría de staking para ver el tema del total value locket, el valor total bloqueado. Y aquí encontramos, podemos filtrarlo por volumen, Encontramos que este portal Lido, que utiliza la blockchain de Terra, Ethereum y Solana, tiene 8.99 billones. Entonces, aquí podemos corroborar que estos tres de los que estamos hablando aquí, Ethereum, Terra, Solana, están ahí en ese grupo. ¿Ven cómo la información, cuando uno la correlaciona, empieza a tener sentido? En el segundo lugar está Phantom. Y aquí veíamos que Phantom tiene 5.8 billones de dólares. Y hay otra gráfica en la que nos muestra que Phantom... No sé si la tengo acá. Este es el número de empresas desarrollando sobre cada una de las blockchains. Pero no, esta no es la gráfica que estoy buscando, es esta. Miren lo interesante. Phantom, con su bridge AnySwap, en la última semana, consiguió un total de valor bloqueado de 3.918 millones de dólares. Y aquí se corrobora la información, mirenlo. 0xDAO, 986.49 millones de dólares. Entonces, esto es en una línea de tiempo. Este valor está actualizado al 21 de enero. Entonces, esta información está más actualizada que la de Fijama, pero le permite a uno ver que es cierto que ya pasó del billón. En este momento son 3.918 millones de dólares. Entonces, aquí es muy interesante porque podemos ver todos los ecosistemas o verlos por blockchain. Aquí está Ethereum, Terra. Entonces, ¿cuáles son los portales más importantes dentro de la blockchain de Terra? Lido, Stader y Valkyria. Les he hablado de estos dos en el canal. Este Lido no lo he tocado, pero pienso hacer un video muy pronto sobre Lido. Sobre Solana, entonces aquí tenemos a los más importantes, ¿no? Marinade, Lido, Jipul, Sorsion, Isol, Staphy y Only. Only One. Sobre Polygon, sobre Cosmos, Staphy, sobre Kusama y sobre Polkadot. Entonces, aquí, miren lo interesante. Aquí podemos ver que Staphy nos permite tener un acceso a un gran número de blockchains. Y esto es importantísimo porque yo si hago este filtro y lo filtro por Change, Staphy está en el primer lugar, miren. Es el más interoperable, por decirlo de alguna manera. Staphy, Staphy, entonces aquí uno ya dice, bueno, miremos qué ofrece Staphy y empezamos a analizar la información. Aquí podemos ver el datasheet, podemos ver el website. Y de esta manera vamos ahondando y así es como yo logro encontrar proyectos bastante interesantes donde encontramos información de mucho valor, ¿sí? Esto lo dejo para otro video en el que ya lo estoy preparando. Quería mostrarles cómo accedo yo y llego a este tipo de proyectos a través de portales o centrales de información como Defiyama, como Dappradar, como Mesari. Entonces, esto solo con la categoría de Staking. Ahora imagínense, aquí miremos en el Shield Farming. Si los filtramos por Chains, aquí encontramos que Autofarm es el más completo de todos. Luego le sigue Bify. De este estoy también por sacar otro video. Autofarm ya hice un video en el canal, Pickle no, pero este estoy, en esta semana estoy por sacarlo. Pero entonces así es como yo llego a estas conjeturas y a estos análisis. Y aquí es muy interesante porque podemos ver por blockchain, ¿no? Aquí vemos cómo Phantom está repuntando de una manera impresionante, que por eso les digo que es un protagonista inigualable de aquí en adelante. La vaina es Smart Chains, Avalanche. Y aquí encontramos todos los que están, ¿no? Boba, Velas, Fuse. Hay otra blockchain muy nueva que se está usando mucho aquí en Staking, se llama Rubik. Aquí la podemos buscar, miren, RBC, y aquí uno puede obtener la información de ellos. Otra categoría importantísima es Lending. Ah, aquí por Jill Farming, uno puede mirar también por el Total Value Locked, cuál es donde más se está almacenando valor, ¿no? Y aquí vemos que es Convex Finance, el primero, 14.39 billones, solo bajo Ethereum, y GR Finance, Ethereum Phantom, miren. Si ven por qué lo importante de mirar esta información macro que le permite a uno saber hacia dónde orientarse. Y por estas razones que quiero hacer este video sobre Bify, porque le permite a uno moverse entre muchas blockchains. Entonces, para mí eso es lo que es interesante, que permite a la interoperabilidad como Autofar, ¿no? Y son muy pocos los que permiten hacer esto. Picole es el tercero, que ya está aquí también en mi lista de pendientes para video. Entonces, esto es lo que uno, desde mi punto de vista, debe revisar los estándares, los que le pegan a la mayoría lo importante. Esos van a ser los protagonistas y son los que sostienen, se sostienen o se comportan muy bien frente a movimientos telúricos como en el que estamos. Un terremoto cripto. Entonces, hay que ver cuáles son los que quedan vivos, cuáles son los que sobreviven bien, cuáles son los que tienen la capacidad o la resiliencia de adoptarse a los cambios y de salir avantes. Lending también es otra categoría importantísima con la cual uno puede estar analizando la información. Aquí vemos que el lending AOS es el más importante, le sigue Anchor Protocol, que ya hemos hablado también aquí en el canal, Compound también. Entonces, es muy importante tener fuentes de información macro que le permitan a uno ver el sentimiento del mercado, ver datos estadísticos, ver información de valor, poder contrastarla con otras fuentes. Aquí también podemos estar pendientes de los airdrops. Muchos me preguntan dónde pueden estar pendientes de los próximos airdrops para participar de manera gratuita, porque algunos de ellos solo se necesita tener una cuenta de correo electrónico y una billetera y ya. Entonces, aquí ustedes pueden estar pendientes de los airdrops. Aquí pueden ver también por blockchains cómo está el posicionamiento. Y esto es bien interesante porque aquí también está la Ethereum Virtual Machine, que está dando cabida a muchos proyectos bastante grandes e interesantes. Entonces, estos repositorios de información son los que yo los invito a que consulten para que estén informados, para que estén bien informados, con información clara, precisa, oportuna. Esta es una información que ustedes pueden descargar en formato .csv para manipularlo en cualquier hoja de cálculo tipo Excel, del tipo LibreOffice, Calc, o dentro de la misma Google Spreadsheet. Aquí vemos el comportamiento de las diferentes blockchains, los porcentajes, el valor que se ha venido migrando de unas a otras, porque vemos que hay una migración bastante grande de Ethereum. y Ethereum antes era el rey absoluto del total del valor bloqueado, y ahí ya ha desminuido bastante. Aquí ya vemos cómo hay protagonistas como Terra, Terra Luna, que han venido ganando terreno poderosamente, y ahí es donde tenemos que aprender a diversificar y ver hacia dónde podemos orientar nuestra atención para tener diversidad. Si uno se concentra en los 10 primeros, o en los 11 primeros, pues va a tener muchas alternativas, y no una sola, como en el pasado, que solo era Ethereum. Aquí si hacemos un análisis, tenemos blockchains de tercera generación, casi todas en los primeros 15 lugares. Aquí encontramos a Terra Luna, Terra Luna, a Phantom, tenemos a Lavainas Smart Chains, a Avalance, Solana, Polygon Matic, Tron, Kronos, Arbitrum, Osmosis, se dan cuenta que todas son blockchains de tercera generación, Harmony, que se viene muy fuerte en este año, yo estoy aprovechando estos precios para comprar Harmony a muy buen precio, Katelyn, Waves, también hay que aprovechar y comprar la económica, porque después no la vamos a volver a ver a esos precios, la Eco Channel, Running, y DeFi Chain. Realmente de Waves para arriba, cualquiera de estas, es una inversión con mucho potencial. Y nada, aquí también podemos ver el tema de las NFTs, lo único que le hace falta a DeFi Llama es Metaverso, que ya están próximos a incorporarlo, del resto sería un concentrador de información de los más completos que he visto. Entonces aquí también podemos ver el tema de las NFTs, como Decentraland ha ido escalando y Sandbox, estos dos, se mantienen inamovibles dentro del top 5, y hay otros que están subiendo muchísimo, como CryptoPunks, que hace 6 meses no estaba en los 5 o en los 10 primeros, y ahora está ahí. Entonces esta es información que nos va a servir muchísimo. Aquí también está el servicio de descargar datos, poderlos manipular, filtrar, hacer nuestras propias, nuestras propias tablas y análisis, tenemos la categoría de Insurance, que también por, si lo filtramos por Chains, pues nos va a permitir saber dónde está el top 5 de los más importantes. Los Exchange descentralizados, entonces, este es un repositorio de información que pienso que está siendo inutilizado o poco utilizado por parte de los inversores. Recuerde que un inversor debe estar revisando información, empapándose de lo más importante, no estoy diciendo que se vuelva un técnico, un programador o nada de eso, simplemente analizar información de valor de manera gerencial, pero estar enterado y estar informado, ¿sí? Esto es clave para tener la premisa a la hora de saber en dónde colocar una inversión y cuánto colocarle o cuánto apostarle a esa inversión. Entonces, esto es un repositorio que para mí es de los más que consulto prácticamente a diario, donde puedo obtener información de mucho valor y desde ahí empezar a actuar. Entonces, nada, quería mostrarles esta información de cómo poder correlacionar y corroborar la información que veíamos en C98 Analytics para tener como un punto de referencia adicional. También lo pueden hacer con mesari.io. Ya he hablado en el canal, para los que no conocen este video, los invito a que lo revisen. Ahí están también categorías muy parecidas con las que podemos entrar a correlacionar la información y contrastarla y hacer nuestros propios filtros y llegar a conclusiones que nos permiten tener la tranquilidad y la seguridad de saber que estamos colocando nuestros recursos en proyectos serios, sólidos y que sean sobre todo sismo resistentes a estos terremotos criptos. Esto es todo por la entrega de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Un feliz día para todos.